Hola amigos mexicanos por España, yo soy Sucelli Díaz, la teacher, y estas son Memorias de México. Como cada semana, iremos de viaje a uno de los sitios que se hicieron acreedores al título de Pueblo Mágico por tener, entre otros muchos requisitos, un plan de innovación en productos turísticos, ofrecer múltiples atractivos simbólicos, contar con planes de salud y atención al turista, tener un respaldo de inversión privada y social, y además presentar un informe anual para poder conservar dicha categoría. ¿Qué tal? Así que no solo fueron elegidos por ser bonitos, porque de hecho si este fuera el único criterio, creo entonces que todo México es mágico, ¿no creen? Muy bien, ¿están preparados para un viaje más? ¿Tienen listos sus zapatos de andar, su sentido de aventura y paladar al cien? ¡Perfecto! Porque hoy recorreremos los Pueblos Mágicos de Baja California Sur. ¿Me acompañas? Ok, la capital del estado es La Paz, y si esto es lo que buscas, paz interior, tranquilidad, ¿espacios naturales que te hagan sentir que eres uno con el universo y en equilibrio con todos tus chakras? Bien, pues estamos en el lugar correcto, porque aquí sentirás que tocas el mismísimo cielo, y no exagero, ¿eh? La zona de los cabos te recibirá en Loreto, un lugar tan antiguo que sentirás que realmente pisa suelo mágico, ya que en él se contienen más de 300 años de tradición e historia que los indígenas nativos nos han heredado. Pero no solo eso, nos encontraremos con una mezcla tan rica de arte sacro de los siglos XVII y XVIII, en lo que ha sido un ir y venir de tantas culturas. Este delgado pedacito de tierra, sin más colindantes que su gemelo al norte, nos ofrece mucho más. Abre tu mente y tu espíritu, porque nuestra primer parada será el Parque Nacional Bahía de Loreto, Cinco Islas en el Mar de Cortés, área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en donde tomaremos el tiempo para hacer... nada. Aunque claro, podemos bucear o dar un paseo en kayak, pero ¿sabes? En este sitio, vamos a hacer nada. Sí, vamos a ponernos nuestro traje de baño, bloqueador, recostarnos en un camastro a la orilla de la playa, y dejaremos que el sonido del mar nos recuerde quiénes somos. Nos recuerde de dónde venimos. Así, simples. Olvida cualquier distractor, apaga tu celular, quítate los audífonos, retira de tu vista cualquier cosa que evite que veas lo que tienes frente a ti. Eres tú y el planeta, ahí, en ese instante único que no volverá jamás. Pon atención, date cuenta cómo el latido de tu corazón se coordina con el romper de las olas. Calma la mente, deja que el sol entibie tu piel. Respira. La brisa viene en un ligero viento fresco. Piérdete en la inmensidad del horizonte y vuelve a tu origen. ¿Verdad que lo que tanto te preocupa pierde absoluta importancia? Eso es la vida. Así de sencilla. Y ¿sabes? Es para ti. Es un regalo. Así que cuídalo y agradecelo. Como te lo prometí, en este lugar encontrarás paz. Pero ahora que ya sabemos, que ya entendemos que la vida es una oportunidad sin repetición y queremos entonces aprovechar cada minuto para aventurarnos, ¡perfecto! Entonces vamos a alejarnos 80 kilómetros de La Paz, ¿te parece? Y me refiero a la capital, ¿eh? Porque ahí se encuentra Todos Santos. En donde vamos a surfear. Y aunque quienes lo habitan son básicamente extranjeros, no te confundas. Esto sigue siendo México. Así que con orgullo, disfruta de sus playas y vamos. Toma una tabla y hazte al mar. Siempre es bueno intentar cosas buenas, ¿no crees? Hagamos ecoturismo en este sitio que, aunque no lo creas, combina desierto y océano. Así como lo escuchas. Si esto no es magia, yo no sé. Uy, pero casi lo olvido. Está bien que nos sentimos como angelitos en el cielo, pero también comemos, ¿verdad? Vamos entonces de regreso a Loreto, en este pueblo en donde vamos a andar por sus calles colmadas de historia, arte y, por supuesto, exquisita comida. Hoy vamos a comer a la carta. Así que elige. Filete imperial de camarón, machaca de res, langosta, birria, machaca de mantarraya, camarones rellenos, almejas en escabeche, pescado frito, a la diabla, al mojo de ajo, al limón, al chipotle, con piña, o, bueno. Aquí podemos comer de mar y tierra. Dime si esto no es el paraíso terrenal. A ver, ¿qué se te antoja comer aquí en Baja California? ¿Qué vas a pedir? Yo, yo soy Suseli Díaz, la teacher, y a mí me encanta, me fascina viajar contigo y crear más memorias de México. Toño, amigos, hasta la próxima.